Perdónenme que esté con la gorra, pero ahora yo creo que soy un muchacho. Puedo empezar con eso. Me llamo Candelario Orlando López Vergara, poco largo. Me dicen Cachaito, hace tiempo por mi familia. A mí me decían con los chiquitos, el ñoñito, porque yo siempre estaba llorando por todo, el ñoñito. Y entonces me escondía, pero bueno, ya después, ya con el ñoñito fue Cachaito. El instrumento siempre fue el violín. Mi difunto abuelo, que bastante se lo agradezco, me dijo que yo tenía que tocar este instrumento, es más grande que el violín. Y yo le tenía mucho miedo a este instrumento, ahora lo adoro. Pero es una familia que casi todo es bajista. Mi tía me dijo, vamos a tocar un baile, tú te atreves. Yo le dije, bueno, yo estaba muy chiquito, en mi infancia, si me acuerdo, tendría más o menos como 10 años, alrededor de 10 años. Entonces, yo le dije, bueno, tú uno que tiene que tocar aquí, esto. Eso nada más. Después, entonces yo le agregué esta nota. Que ella me dijo, no, tú sigue ahí. Pero entonces ella me cambiaba el tono. Aquí. Yo no sabía, porque yo no sabía exactamente dónde estaba la nota. Pero, ya así me fui acostumbrando, hasta que con el mismo oído, fui resolviendo todo lo que era la música. Entonces, yo estaba en esa cosa empezando con el bajo y me gustó mucho. Trabajé con muchas orquestas, de típicas, hasta con Arcaño. Yo trabajé en la Sinfónica, 30 años. Me hice bajista, bueno, casi bajista.